de forma efectiva, mientras Carlos de León batalla en el segundo episodio y se va temprano el partido. Sí, correcto, ahí está el resumen, cómo inició este primero de la serie, esta es la figura de Carlos de León enfrentando a Figueroa, termina dominando también a Kyle Martin con la vida del chocolate, se le ponía punto final y venía Tito Polo con su primer cuadrangular de la noche, el número cuatro de la temporada, en ese momento los Tigres ganaban una carrera por cero, en la segunda entrada es en donde vendría el ataque por parte del equipo de los Guerreros, aquí antes ponían fuera el intermedia a la corredora José Carlos Ureña, pero vendría cuadrangular de Juan Carlos Camacho, ahí está el cuadrangular y en ese momento eran las primeras dos carreras, Gustavo Núñez cerraría ese ataque en la alta de la segunda entrada para poner la pizarra en ese momento 4-1, aquí está el imparable doblete que no podía capturar a Philip Coffield, terminaba anotando sin ningún problema Figueroa y también Oliver Cepeda 4-1 la pizarra. Sí, de acuerdo, jugadas que resultan claves, ese batazo que pega apenas en la línea del terreno de Fairball, el no haber podido filiar ese batazo atrás del cuadro, luego está esta rola que tampoco puede capturar Philip Coffield y venían los Guerreros de Oaxaca aprovechando los episodios, además de ese rally de cuatro, la segunda entrada venía esta carrera, la tercera entrada producida por Sander Pimentel, con el batazo que no podía capturar Coffield y que traía a los Spice de Juan Carlos Ureña una carrerita más. Y aquí está también más acción con los Tigres en la ofensiva, amenazaron con timbrar carrera pero se iban con las garras vacías. Esta es la cuarta entrada, no traía nada, Juan Cosío que terminaba prendiendo fuera de la colchoneta sin ningún problema a Gustavo Núñez en revirada, se había envasado por la vía del pasaporte y se le ponía en ese momento punto y final a la alta de la cuarta entrada. Los Tigres a la ofensiva en esa misma cuarta entrada, Erro terminaba envasándose por la vía del error y Tito Polo abanicaba para ponerle punto y final, seguía desperdiciando el equipo de los Tigres, corredores en los senderos. Sí, caramba, que eso ha sido una de las partes importantes en esta mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Mucha gente dejara los senderos, hoy se quedó otra vez una casa llena para el conjunto bengalí. Mientras tanto, Samayoc caminó de forma efectiva cinco episodios maravillosos y luego vino el relevo de Brian Slitter para el sexto capítulo y de Jeffrey Niño que se metió en sus aprietos en la séptima entrada pero puro rescatar. Los guerreros se finiquitaron el juego, Pablo con dos anotaciones más en la sexta entrada. Sí, incluido este error por parte del parador en corto que terminaba llevando a tierra prometida Oliver Cepeda, se iba a cerrar el rally de dos en la sexta entrada para ponerle punto y final, eso sí, los Tigres descontarían todavía, esta es la figura de Brian Slitter, el pelotazo que recibía Camacho directo en la careta, pero sin ningún problema se incorporaba y estaba listo para regresar a la batalla. Así es que en ese momento el equipo de los guerreros ganaba siete carreras a uno y vendría ahora sí la séptima entrada, donde aquí elevaba sin ningún problema, terminaba dominando pop-out a Sáfderes Pimentel y el cuadrangular de Tito Polo que le pondría número final a la casa, los Tigres amenazaron. Todavía Pepe en esa séptima entrada pues parecía venir por ahí un rayo de esperanza para la ofensiva. Este es el segundo cuadrangular de la noche para Tito Polo, el número 5 de la temporada. El Tigre solamente en dos innings no tuvo gente en base, en los demás tuvo gente en los senderos, pero no fue capaz de llegar al batazo importante y los dos home runs solitarios, mientras que el cuadrangular de los guerreros de Oaxaca pudo traer una carrera de más. Bueno, pues ahí están los guerreros, lograron su primera victoria en la carretera, su victoria 13 en la campaña, se acercan a un juego de los Tigres en esta zona sur, que sigue estando sumamente cerrada luego de que hoy perdieron los líderes Olmecas y Tabasco. Pizarro final, gana Oaxaca 7 carreras, 10 hits, un error, pero en los Tigres dos anotaciones, 8 imparables y 3 errores. La victoria para José Samayoa, dos ganados, uno perdido, el escalabro de Carlos de León, 3 y 1. Cuadrangulares por los guerreros, dejo el señor Camacho, su número 2 de la temporada por los Tigres. Tito Polo llegó a 5 con par de bombazos. A los nombres de mis operadores, georrorfos, técnicos, cero videotape, el máster de M-Sports, Martín Trejo.